Dictan pena máxima para el hombre que fríamente confesó haber asesinado apuñaladas a su madre días atrás en una comunidad de Guaslala, Pedro Hidalgo, con el seguimiento de este caso que ha causado conmoción en todo el país. Luego de admitir ante un juez en Matagalpa haber cometido el delito de quitarle la vida a su madre haciendo uso de arma blanca, el joven Denis Flores Gómez fue condenado a la pena máxima de 30 años de prisión por el delito de parricidio en perjuicio de la señora Marta Gómez Martínez, de 50 años de edad. La juez Maribel del Rosario, titular del Juzgado Único Distrito Penal de Audiencias de Matagalpa, sentenció que el joven pase su condena en el sistema penitenciario de Guasualí, en Matagalpa. Desde el momento en el que se cometió el crimen, a mediados del mes de enero, el señalado de ser el asesino no negó en ninguna ocasión haber sido el hechor de dicho crimen, primero mientras era grabado por ciudadanos, quienes luego postearían las imágenes en redes sociales y después ante la jueza encargada del caso. Fuentes cercanas al joven declararían en ocasiones anteriores que éste padecía de esquizofrenia y que esta condición sería la detonante de tan salvaje acto. Esto pone punto final al hecho ocurrido a mediados del mes de enero en la comunidad de Sínica en Guasalala. Para Acción 10, Pedro Hidalgo.